Pues nada, encantado de estar con la sala tan llena de futuros zombis, porque todos al final moriremos y volveremos a la vida de una u otra manera. Y ya son 50 años que está hecha esta película y realmente es una obra que yo creo que ha aguantado muy bien el paso del tiempo, es decir, eso habla de la solidez de la historia, del guión, de la dirección y del maquillaje, que se hizo ahí un esfuerzo importante, realmente para ser el año 74 yo creo que la producción es muy digna. Es una película que es totalmente atípica en la obra de mi padre, o sea, mi padre era un director, era un autor, guionista, director y normalmente promotor de sus propios proyectos, él los movía y conseguía hacerlos. En este caso fue un proyecto anterior, el Ceremonia Sangrienta, el que le puso en contacto con el productor de esta película. Claro, era un tema que no tiene nada que ver, la condesa Barzoli esta que tuvo que matar a muchísimas vírgenes para bañarse en su sangre porque así consiguió ser joven, al menos eso se creía ella, la pobre. Bueno, total, que cuando le presentó este proyecto a ese productor, él dijo, sí, 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 muy bien, muy bien, pero tiene que ser la noche de los muertos vivientes en color. Mi padre dijo, Dios mío, no tiene nada que ver. Dice, sí, sí, lo hablas con el guionista y ya verás. Lógicamente dos personas de cine inteligentes leyeron el guión y vieron que nada tenía que ver. Y bueno, pues así quedó la cosa y mi padre consiguió sacar adelante su proyecto. Al poco vino el productor a Barcelona a hablar con mi padre y, digamos, se quedaron en cenar juntos. Y en ese momento le presentó el guión. Dijo, mira, esto sí que es la noche de los muertos vivientes a color. Mi padre dijo, bueno, por educación, dije, venga, lo leeré. Y bendita educación, porque cuando lo leyó vio que conectaba con esa historia, que había mucho más allá de la noche de los muertos vivientes a color. Eso era la idea del productor para vender. Pero el guionista había hecho un trabajo realmente excepcional y donde un montón de cosas resonaban en mi padre y por ello se sintió ligado desde un primer momento a esa historia. Y digamos, con capacidad de, pese a no haber escrito el guión, aportar muchas cosas personales allí. Como, digamos, en la escena de la cripta, cuando le cogen de los pies al protagonista, pues eso era una obsesión infantil suya, que le decían, van a venir los muertos y te van a coger de los pies y te van a arrastrar hasta tus últimas pesadillas. Eso lo añado yo. En total, que vio que conectaba con el espíritu ecologista, de estos que hemos visto, que ya para su época era totalmente precursor y que hoy en día casi ya es realidad. Es decir, toda esa intervención humana que ha posibilitado que tengamos el cambio climático tan maravilloso que estamos gozando últimamente. Entonces, y aparte de eso, la lucha de las causas perdidas, de la prepotencia de los fuertes contra los diferentes o los jóvenes, es decir, todo eso está en esta película. O las protestas de lo que sea, por lo que sea, como en la escena inicial de la... Como casi todo lo habéis visto y en total no es argumental, da igual. La escena inicial, que es pseudo-documental, donde vemos a una chica haciendo una protesta que no sabemos exactamente de qué es, ni nos importa, en streaking, haciendo streaking, es decir, en bolas, enseñando las tetas en medio de los coches. Y la gente se lo mira con total indiferencia como hoy sigue pasando, cada vez más. Total, que bueno, que conectó, hizo una gran película y a pesar de que su incursión en el género de terror fue mínima, fue ceremonia sangrienta, fue no profanar, podemos, tal vez, pena de muerte, yo ahí no la colocaría. Esta es la película por la que se conoce más en todo el mundo y también la que en sus últimos momentos de los últimos años de vida, no, sus últimos momentos, también le ha dado mayores alegrías, puesto que el cariño de la gente, de los fantaterroristas, es maravilloso y entonces eso siempre ha llegado, los festivales, firmar pósters, mientras que en otros aspectos se le ha ido postergando, puesto que mi padre siempre iba a lo suyo y con su criterio, aquí, digamos, hubo una conexión con el público que iban a lo mismo, es decir, al zombi, a la sangre. Y entonces yo, este año, por unas cosas y otras, se ha dado el momento y yo que tuve la osadía y la inconsciencia de dedicarme a lo mismo que mi padre, es decir, escribir para cine y hacer películas, yo de momento he hecho peliculitas, he hecho cortos, pero sigo luchando por hacer largos, no uno, varios. Este año se ha juntado todo y he dicho, es el momento para hacerle un homenaje a la película y a mi padre, digamos, haciendo un cortometraje que dije que nunca más haría, pero en realidad lo que yo pensé es que nunca más produciría un corto, dirigirlo y hacer guión, sí, producirlo o no, puesto que no es lo mío. En cambio, uno que sí sabe producir, me dijo, oye, ¿tú harías un corto? Digo, venga, a ver, de zombis, dije, uf, qué horror. Hasta que me vino la idea maravillosa, ya tengo escrito el guión, con colaborador con el que he escrito un largo también de guión de terror también y tenemos, ya estamos movilizándolo todo para este mismo año tener hecho el corto e intentarlo presentar en los mejores festivales, el intento primero es presentarlo a Sitges. Un corto de terror y de zombis, así que tener cuidado con lo que se avecina, ¿vale? y no va de risa. Ahora, a ver la película. Venga, adiós. Aplausos. Aplausos. Aplausos.